Este tema va dedicado Ima puyo kakay puyo chungi Yanayas pawasay kamu Ima puyo kakay puyo chungi Yanayas pawasay kamu Mama ipawakay ninjari chungi Para mantukus paha mu Mama ipawakay ninjari chungi Para mantukus paha mu Fuerza chungi Así se baila Pero sin llorar Y como bailan las bayonitas en toda Bolivia Bolivia Muzica 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 Bamba Solo Basified San Muzica Y área Muzica Muzica Así, así Mami, tengo achacu hasta chiquiqui Para puyos, chao, pillan, pi Mami, tengo achacu hasta chiquiqui Para puyos, chao, pillan, pi Para jina guapa, naipa, chiquiqui Puyo, jina puri, naipa Para jina guapa, naipa, chiquiqui Puyo, jina puri, naipa ¡Esos zapatitos! Así nomás Ako, llana, vamos, llana, chiquiqui Di po nangis oras, llana Ako, llana, vamos, llana, chiquiqui Di po nangis oras, llana Ta-tan, chiqui, mamaman, chiquiqui Cuenta con la hora, llana Ta-tan, chiqui, mamaman, chiquiqui Cuenta con la hora, llana Y seguimos bailando, pero sin llorar ¡Suscríbete al canal!